Este miércoles, a partir de las 7 de la tarde, vuelve la tertulia a la radio. Vuelve la peonza. En esta ocasión hablaremos de la cultura de usar y tirar. Pueden seguir la tertulia en nuestra frecuencia habitual 87.7 de la FM, en la web radiotorrepacheco.es y a través del Facebook de esta emisora. No lo olvide, este miércoles, desde las 7 de la tarde, en la peonza, hablaremos de la cultura de usar y tirar. Nos escuchamos en la peonza, la tertulia de la radio. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en nuestro tercer programa. Queremos saludar a todos los oyentes, a los que nos oyen en directo y a los que nos ven después a través de los medios de las redes sociales. Y hoy tenemos un tema actual, controvertido, porque frente al tema que vamos a hablar, que es la cultura de usar y tirar, siempre podemos oponer, de alguna forma también, el consumo responsable, que es la antítesis de la cultura de usar y tirar. Usar y tirar ha sido durante décadas una costumbre que reflejó una forma de entender la vida. Está perfectamente relacionada, o sea, íntimamente relacionada con el consumismo y parece que para determinados estamentos sociales estaba muy bien visto porque suponía simplificarte la vida. Simplificarte la vida, pero con un pensamiento a corto plazo, es decir, la inmediatez. Hago esto, utilizo este producto, es un producto que es fácil de fabricar, no es de calidad, porque su objetivo es desecharlo lo antes posible, es decir, era terminar en la basura, pero bien es cierto que te ahorraba una serie de cosas, te ahorraba la limpieza, la tal, la tal. No pensábamos más allá, porque todo eso que se desechaba y de las cosas más importantes que todo el mundo tenemos en la mente, vamos, yo como consumidor, yo me voy quejando todos los días de la cantidad de plástico que tengo que echar al contenido de amarillo. Digo, madre mía, la cantidad de plástico que estamos desechando, quien dice plástico, dice tetrabrick, dice envases de toda clase. ¿Qué es lo que ocurre? Que a mí me resulta cómodo comprar el agua embotellada, el agua mineral, pero luego yo no pienso a dónde va esa botella de agua, dónde termina, cómo termina, y ahora mismo resulta que, en los últimos estudios que se están haciendo, pues estamos viendo una cosita que estamos oyendo continuamente, que son los microplásticos, microplásticos que están presentes en todas partes, es decir, hasta en peces avisales que se han pescado, es decir, a profundidades de más de mil metros de profundidad y mucho más, ya sabemos que la Fosa de las Marianas tiene casi 11 kilómetros y es el punto más bajo de la Tierra, pero bueno, a profundidades bastante grandes, resulta que se han pescado peces con un alto contenido de microplásticos dentro de su cuerpo. ¿Y a dónde vamos con eso? Entonces, voy a darle la palabra, si alguno queréis intervenir directamente, bueno, voy a recordaros los nombres, María José, Miguel, Antonio, y yo mismo, que soy Juan Bautista, pero si alguno queréis intervenir... Si te parece, como acabas de hablar de los plásticos, yo quisiera comenzar esta tertulia retomando el tema de los plásticos. Tú has dado unas instantáneas, de bueno, de cuál es la situación, y yo voy a abundar un poco más. Los plásticos, los famosos plásticos, los tenemos en todos los ámbitos de nuestra vida, desde los envases para los productos, las fibras para la ropa, los componentes para la construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Los plásticos, tú también lo apuntabas, están contaminando cada rincón de nuestro planeta, y principalmente los mares y océano. Hay un dato que es escalofriante. Para que se hagan una idea de la magnitud del dato, son 12 millones de toneladas, lo que cada año se vierten al mar. Hay imágenes que son dantescas, por lo dramático. El gran parche de basura del Pacífico, donde hay nada más y nada menos que 80 millones, 80 millones de kilos de plástico. Aparte, en el mundo hay otros seis vertederos, de no tanta envergadura, pero que son ciertamente preocupantes. ¿Qué consecuencias tienen estos datos, que son, yo digo que son verdaderamente terribles? Pues tiene como consecuencia principalmente que los medios marinos están viéndose agredidos y amenazados. Y no solamente el medio marino, sino todas las especies que lo pueblan, que habitan en él. Tristemente, estamos viendo como, bueno, tú lo apuntabas, las famosas micropartículas o microplásticos, es decir, aquellas partículas que tienen 5 miligramos, que es lo que ocurre, que los animales marinos que viven, esas partículas las toman, las ingieren, y eso a esos animales le produce alteraciones en su metabolismo. Y luego nos los comemos nosotros. Y no para ahí, el primer daño lo sufren los animales, pero hay estudios de tanto la Unión Europea como de Naciones Unidas, que ya tienen totalmente comprobado que esas partículas, esas micropartículas, pasan a la cadena alimentaria, y eso significa que nosotros las estamos ingiriendo, y eso nos está produciendo problemas de toda naturaleza. Entonces, bueno, para que continúen, en principio lo dejo ahí. Y pues, pues, por completar eso, nada más, esos microplásticos, el pez lo procesa dentro de su organismo. ¿Y sabéis lo que producen? Mercurio. Miguel, mercurio y cadmio. Bueno, si ya con el mercurio tenemos bastante. La enfermedad de Minamata. Sí. Entonces, yo he intentado esta tarde, me he acordado que tenía un amigo en una hermandad de pescadores, una, ¿cómo se llama? Cofradía. Una cofradía de pescadores, ah, podía llamarlo. Y en cuanto le he nombrado, vamos a estar hablando, tal, uh, la basura, dicen que ellos cuando van de pesca y vienen, tiran tanta basura como pescados recogen. Bueno, y hablando tal, en cuanto le he nombrado el mercurio, prácticamente me ha cortado y me ha dicho, mire, somos muchas familias los que todavía vivimos de esto. O sea, creo que mayor confirmación y más patética no puede ser. ¿Eh? O sea, no solamente eso, es que nos estamos envenenando, nos estamos envenenando nosotros. Nos estamos envenenando y no somos. No, no solo a través del mar, el agua y los peces, sino que además las empresas que producen los microplásticos están echando al aire que respiramos esos mismos contaminantes. Y bueno, los acuíferos. A los acuíferos, efectivamente, eso quería apuntar yo. Eso también lo comentaremos. Yo, bueno, tuve la suerte de ver, no hace mucho, era dos meses o menos, en un programa de La Sexta que se titula Enviado Especial, que lo presenta el periodista Yaris de la Serna. Y entonces mostraba la huella que deja la ropa que desechamos en Europa. O sea, los europeos compramos ropa barata, ropa muy barata, que además se estropea enseguida. ¿Por qué? Pues porque preferimos gastarnos, pues, 20 euros en cuatro camisetas que comprar una camiseta de mejor calidad de 20 euros. Que puedas usar más veces. Preferimos tener cuatro camisetas y cambiar todos los días que tener una sola y tal. Entonces, bueno, pues, ¿dónde terminan esa ropa que tiramos? En vertederos de Ghana, de Kenia, de Pakistán, etc. Es decir, de países pobres y banglades. Entonces, y países pobres y en los lugares más pobres de esos países. Porque, claro, no terminan en vertederos que estén al lado de donde vive el presidente. Sino en vertederos donde vive la gente más pobre de los más pobres del mundo. Una periodista finlandesa rastreó la trazabilidad de esa ropa que desechamos los europeos. Y hizo el rastreo durante un año para ver cuál era la trayectoria. Y comprobó que en ese tiempo la ropa que desechaban los finlandeses, que era su país, fue el equivalente a ocho piscinas olímpicas llenas. Solo en Finlandia. Durante un año. Bueno, pues, yo... Vieron, salieron en ese programa unas imágenes de esos vertederos donde la gente vive en chabolas y donde tienen vacas, vacas, que estaban comiendo ropa, desa, plásticos, porque no tienen otra cosa. Y entonces se alimentaban de eso las pobres vacas que eran esqueléticas, ¿vale? Los niños jugaban allí. Eso es tóxico ya en el aire. Todo lo que están respirando ellos, esos microplásticos, están entrando en su organismo. Bueno, y había ayudándoles a reclasificar esa ropa que acaba allí después de haber pasado, pues, por ONGs, por tal... Bueno, pues, les estaban ayudando a seleccionar esa ropa para verla que era aprovechable, la que ellos mismos podían revender o podían reutilizar. Y aparte de eso, con la que no, pues, habían creado unas pequeñas empresas, microempresas, donde trituraban esa ropa, la mezclaban con unos pegamentos y hacían losetas para suelos, para paredes, hacían lámparas, en fin, intentaban ayudar. Es una organización que se llama O.R. Foundation Against Fast Fashion, que significa O.R., no sé lo que es, pero es, será organización, no sé, es una fundación contra la ropa rápida o contra la moda rápida, ¿vale? Y que se dedica a proyectos de reciclaje a pequeña escala y al voluntariado en los vertederos. Y uno de los que estaba allí en ese momento decía, por favor, personas de los países, desde donde nos viene vuestra basura, quedaos con ella, quedaos con ella, no nos la mandéis aquí. ¿Qué pasa? Que somos unos irresponsables y somos unos inconscientes. Como no vemos, ni queremos ver, ni pensar en cuál es la huella que vamos dejando en nuestro planeta, estamos permitiendo que pase lo que, no, ¿qué pasa? Vamos a ver. ¿Qué hacen las células cancerígenas en el cuerpo? Se van comiendo el organismo en el que viven, hasta que llega un momento que lo destruyen, lo matan y ya ellas mismas mueren. Ese es su fin. Pues eso somos nosotros. Somos células cancerígenas que estamos destruyendo el organismo que nos acoge, que nos da de comer, que nos da del que respiramos, del que bebemos. Y ya estamos respirando todo lo que echamos, ya estamos bebiéndonos todo lo que vertemos y estamos comiéndonos la basura, la porquería y los tóxicos que producimos. Ya vamos camino de la autodestrucción. Eso tiene una dimensión asociada que todavía es peor. También somos responsables, no solo de consumir de una manera enfermiza todo ese tipo de ropa, sin necesitarla, sino que además estamos potenciando industrias muy conocidas, pero no puedo decir marcas, evidentemente, muy conocidas, que no solamente producen este tipo de ropa y además la venden en todo el mundo de una manera desaforada, sino que la fabrican también en esos mismos países pobres, aprovechándose de su pobreza y de su miseria. Se llama explotación laboral. Exacto, o sea que están cometiendo crímenes contra la humanidad, bueno, por doble vía. Están atentando contra los derechos humanos. Exactamente. Eso seguro. Por doble vía. Y curiosamente, pues, son las marcas que más consumimos. Yo recuerdo... Luego la responsabilidad solidaria que se llama, que yo diría insolidaria, es nuestra. Sí. Al hilo de lo que apuntaba María José, ella ponía el énfasis en la ropa que tiramos, que desperdiciamos, que no utilizamos, que ya yo me atrevería a calificarlo como mínimo de irresponsabilidad por nuestra parte. Pero es que luego las mismas empresas, esas empresas fabricantes de esas prendas baratas, son las mismas que destruyen la ropa, que no la llegan a utilizar. Esas mismas empresas, los mismos fabricantes, son los que después llevan, supongo que alguien de ustedes o de vosotros, habrá visto imágenes impactantes del desierto de Atacama, en Chile. Después de ver cómo es la vida en el desierto de millones y millones y millones de toneladas de ropa. Bien es verdad que eso crea, desgraciadamente, hacia la pobreza, pero genera también empleo. Porque resulta que todos los pueblos limítrofes, los más cercanos al desierto de Atacama, están perfectamente ya organizados. Y entonces escarban en el vertedero, que es el gran vertedero de Atacama, en el desierto, escarban entre los miles y miles de toneladas de ropa, y la que pueden recuperar, la recuperan para venderla. Después hay organizaciones, yo casi diría que se parecen a organizaciones mafiosas, que las trasladan principalmente a países latinoamericanos, incluso a la parte sur de los Estados Unidos. Con lo cual hay una industria, que bueno, que si ya de por sí, la industria textil, la industria textil es un dato que todos deberíamos tener muy en cuenta, la industria textil es la segunda industria más contaminante del planeta, justo después de las energías fósiles, del sector energético, o sea, petróleo, gas, carbón. Eso yo creo que nos da una dimensión de la importancia que tiene la industria textil. Y otro dato, y ya termino. Tampoco podemos perder de vista que para que esa ropa nos llegue a nuestras tiendas, recorren el mundo, y recorren el mundo principalmente en el avión. Resulta que cada año, esos aviones que trasladan la ropa por todo el mundo, y yo tampoco me voy a acordar, como se apuntaba de una marca española muy famosa, vierten a la atmósfera 16 millones de toneladas de dióxido de carbono. dióxido de carbono que es el principal productor de gases de efecto invernadero. Eso lo hace un puñetero equipo de fútbol que va desde Madrid hasta Jaén a jugar un partido. Bueno, escúchame, pero bueno, vamos a ver. Exacto, no nos centremos solamente en eso. Hay una cuestión, hay una cuestión. En algún momento tendré que pedir la palabra para mí mismo y dármela. Sí, 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 dártela que eres el moderador. No, solamente quería comentar una cosa. Afortunadamente, es decir, de alguna forma, por lo que estáis hablando, de esas empresas que cogen los residuos, lo vuelven a dar, estamos hablando de alguna forma de economía circular, que también es bueno, que también es bueno. El problema es cómo se hace. No, no, no estoy de acuerdo. ¿Cómo se hace? No, no. Y de todas formas también hay, bueno, países ricos, gente pobra. No podemos quedarnos tan contentos porque estamos generando empleo y trabajo. Yo no estoy contento, ¿eh? No, es que no me... Era simplemente al hilo de lo que he oído, de que ahí nosotros generamos la basura, la llevamos al desierto de Atacama, y luego hay todos los pueblos límites de alrededor que aprovechan la basura. Sí, sí, claro, como las gaviotas también se comen la por qué día que tiramos. Claro, efectivamente, con lo que creamos. Cuando hay necesidad de comer... Pero afortunadamente hay pequeños movimientos en sentido contrario. Yo ahora pido la palabra. Pequeños movimientos en sentido contrario. Mira, ahora mismo acaban de inaugurar, que no es que ellos sean muy favorables a esa marca, una segunda tienda que precisamente se va a dedicar a reparar, luego ya a reparar ropa usada de su marca. Eso lo está haciendo Cáritas y Trapero de Mahú y todo eso. Sí, pero luego todo lo que les sobra acaba en estos países que hemos dicho. Claro, claro. ¿Vale? Claro. Entonces, eso por un lado. Luego, cuando vais a determinar... También vienen siendo, porque claro, como tiene casi un monopolio en España, y no voy a hablar de la marca. Ya sabemos cuáles. Pero tienen la famosa Join Life, que es como darle una segunda vida. Sí, sí. Darle una segunda vida a las prendas. Están hechos con materiales que los tejanos están hechos con tejanos reciclados, que han recuperado. Todo eso, ¿vale? Ahora, indudablemente, indudablemente, y con esto prácticamente yo os cedo otra vez la palabra, indudablemente, no hay, y el problema viene principalmente, no hay una conciencia de futuro. No piensas en el futuro. Solamente piensas en el hoy y en el ahora. Ahora, si tienes hijos, te importan tres pepinos. Yo he vivido mi vida... Bueno, estoy hablando en general. Hay gente que tiene conciencia. 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 Y conciencia. Son dos cosas distintas. Bueno, pero algunos... Si no te importa, termina y voy a hacer esa puntualización que viene muy al pelo. No, no, voy a terminar simplemente. No, perdona. Pero si he terminado. Sí, que hay gente que tiene conciencia. Sí, conciencia. Sí, sí, y por ejemplo, bien, bueno, pues ya que lo dices, ya que lo dices, mira, según el diccionario de la Real Academia, buscamos la palabra conciencia y la conciencia. Fijaos, es que además nosotros, como los temas que vamos eligiendo, todos ellos, tienen una vertiente ética, pues, y más de una vez, y bueno, en todos nuestros programas ha salido lo de conciencia, conciencia, pues yo ya sí me he entretenido en mirar en la Real Academia de la Lengua en algún otro lugar la diferencia para tenerla clara y entonces ahora lo vamos a ver. La conciencia es el discernimiento entre el bien y el mal, ¿vale? Tanto en ti mismo, pues como en el mundo, ¿no? Y esa es la conciencia, es el sentido de la ética, el sentido de la moral, ¿vale? Pero la conciencia, la conciencia es la capacidad de entenderte a ti mismo, de saber quién eres, de hacer la introspección, el trabajo de verte a ti mismo, interiorizar y reconocerte. Esa es una vertiente de la conciencia. Cuando tú tomas conciencia, no tomas conciencia, tomas conciencia porque te miras, te ves y te reconoces. Tomar conciencia también es ver el entorno y entenderlo, si tienes capacidad intelectual para ello, ¿no? Por ejemplo, ¿ahora de qué hablamos? Hablamos del consumismo y de la producción, ¿no?, de cosas que generan luego una huella destructiva en nuestro planeta. Entonces, cuando tú ves eso y tú sabes cómo eres tú, hay una tercera vertiente de la conciencia que es relacionar, cómo te relacionas tú con el mundo, ¿vale? Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, ¿cómo soy? ¿Cuál es mi visión de mí misma y del mundo? Y por lo tanto, ¿cómo me voy yo a comportar? Y eso es tomar conciencia, eso es ser consciente y vivir conscientemente. Entonces, respecto al tema que estamos tocando, si queremos vivir conscientemente y no queremos vivir sin mirar, sin ver, sin enterarme, porque mientras no me afecte, como he dicho antes, ya me está afectando, ya me estoy comiendo el veneno, lo estoy bebiendo y lo estoy respirando. Y a algunas personas de este mundo se les cae encima, porque se lo tiramos nosotros, además, ¿vale? Entonces, si yo veo eso, sé quién soy, sé cómo quiero ser, es decir, quiero vivir conscientemente, entonces tengo que decidir cómo me voy a comportar al respecto. Para eso también es verdad que los que producen la ropa, si me sigo centrando en la ropa, tendrán que también ser conscientes y actuar con conciencia, es decir, con moral. Distinguiendo, y si distinguen entre el bien y el mal, tendrán que, porque ahora mismo han optado por el mal, han optado por lo que a ellos les beneficia, aunque al otro le perjudique. Es más, es más, fíjate si serán poco conscientes que han optado por su beneficio material, económico, pero ellos mismos también van a sucumbir y van a caer, porque también se están envenenando, quieran o no quieran. Y están matando a sus clientes. Están matando a ellos que les rodean. Hablando de conciencia y conciencia, ante ayer, en un periódico nacional, una de esas encuestas que hacen de opinión, fijarse qué burricio, o así lo entiendo yo, el 70%, entre comillas, porque es cita textual, el 70% de la población es consciente del cambio climático. Solo el 5% ha tomado conciencia de ello. Agárrame esa mosca. Conciencia, conciencia, ha tomado conciencia de ello. Sí, a tomar por conciencia. 70% somos conscientes. Yo creo que ni el que ha hecho eso sabe el significado que tú has explicado. Pero luego tomamos conciencia solamente el 5%. Conciencia. Yo... Tremendo. Miguel, si me permite, apunto con dos ejemplos. Cuando tú apelas a tener conciencia de la que tenemos, yo aporto dos datos sencillos, que creo que cualquier persona que nos está escuchando lo puede entender. Fabricar una camiseta de algodón son 2.700 litros de agua, que es el equivalente a lo que cualquiera de nosotros consume durante dos años y medio. Otro dato. Fabricar unos vaqueros que son tan de moda, son 7.500 litros de agua, que es el equivalente a lo que cualquier persona podemos consumir en cinco años. Entonces, la pregunta es... Miguel la lanzaba, yo la lanzo también. También tomamos conciencia, somos conscientes de la barbaridad que aportan los números. Pero tenemos que vestirnos. Sí, claro. Tenemos que vestirnos, Antonio. Vamos a tener... Podemos responder después de unos minutos publicitarios, que son también necesarios en la radio, que la radio no vive del aire. Pues sí. Y no contamina. Así damos tiempo. Exactamente. Hay que ser piensa. Entonces, vamos a cortar un poquito, pasamos a publicidad y enseguida regresamos. ¡Gracias! 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 Bueno, volvemos después de estos minutos y vamos a establecer, conversación con una conversación con una comerciante muy conocida del pueblo y que es Antonia, Antonia Pagán, a la que tenemos el gusto de tener en línea. ¡Hola, Antonia! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal estás? ¡Buenas tardes, Antonia! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes a todos! Bueno, no sé, no sé si podré yo contestar porque estaba muy interesante el tema. ¿Cómo que no? No, tú tienes tu opinión porque tú también, aparte de comerciante, eres consumidora. ¡Tengo conciencia! ¡Y conciencia! ¡Consciente, consciente! Aparte de comerciante, pero también eres consumidora. Entonces, te afecta en el doble sentido. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué opinas tú del tema que estamos hablando? ¿Cómo te afecta a ti eso? La verdad que ahora mismo, o sea, para poder contestarte, como no he hecho nada más que empezar con el tema de la conciencia y consciente, pues me afecta porque los materiales que se utilizan son materiales que buscamos cosas que sean baratas, buscamos cosas que sean baratas, pero que tengan calidad. Y eso, no tenemos la conciencia de que eso es un poco imposible. Exactamente. Queremos un producto barato, pero que no sea de piel porque se nos sube mucho, por ejemplo. No, pero es cierto. A ver, es que el consumidor tiene que también ser consciente de que lo bueno es caro, pero que cuando tú te compras una buena… No somos conscientes de que solamente buscamos precio, pero no calidad. Pues tendremos que ir reflexionando y pensando que cuando compramos una prenda buena nos puede durar 20 años o más. Pero me sale muy caro. Pero es invertir a largo plazo. Claro. El problema también son las modas. Las modas son cambiantes. La gente es esclava de la moda. Muchas veces. Es decir, tú hoy llevas una chaqueta con unas solapas que tienen una determinada dimensión y el año que viene al diseñador de turno se le ocurre poner una solapa tipo película de los años 60. Y entonces, claro, ya esa chaqueta que es tan mona que tú te compraste en su día, mira qué bien que está, pues resulta que es que ya no se lleva. Entonces, como ya no se lleva, no te la pones. No, pero ya no son las modas. Es que cómo me voy a poner yo un suéter durante una semana sin cambiármelo todos los días. Me van a ver siempre con el mismo suéter. O sea, muchas veces se prefiere lo que dice Antonia, se prefiere la variedad a la calidad. O sea, mucho bajo para poder yo tener un surtido sobre mi body mejor que bueno y menos variedad. Hemos entrado en una dinámica que la gente joven, en un sector de gente joven, solamente busca eso. Prendas que sean baratas, prendas que yo he terminado la temporada y si no me valen las tiro, me da exactamente igual porque me he gastado poco dinero. La cultura del usar y tirar. Correcto. Pero también estamos entrando en otro público. No sé si es a raíz de la pandemia que hemos tenido. Bueno, hay un enfoque diferente en la edad, o sea, en una edad media de los 45 años, 45, 40, 45, 50 años. Buscas otros tejidos, otros cortes y otra confesión que te sirva tanto para ir de más vestir y más informar del día a día. Entonces buscas otra comodidad. También es cierto. Entonces no te importa gastarte un poco más porque vas a ir más cómodo. Pero porque tienes más poder adquisitivo. Porque tú, para un crío, o sea, para un joven... Efectivamente. O no. No, pero... O no, porque es más barato. ¿Una buena pieza que te dure un año? ¿Un año? ¿20 años? Esas cosas también se van descubriendo porque también yo lo estoy ya cercanamente. Tengo madres que son clientas mías, de las cuales tienen su hija, que a lo mejor tienen 20, 21, 22, que son jóvenes, muy jóvenes. Pero cuando ya utilizan un artículo que no les sale bola, que lo llevan súper cómodo, al final le dicen mamá, es que yo prefiero tener... Dice la madre, vale, yo prefiero comprarle dos, que no tener diez, que va a echar un desastre. Porque le sale la bola, porque le sale la hebra del ala... O sea, vamos a ver. Que va a echar un jincho, como dicen por ahí. Exactamente. Exactamente. No, la verdad es que... Bueno, que está la moda de ir hecho un jincho. Sí, sí. De los pantalones rotos, de los pantalones rotos. Sí, sí. De todas maneras... Es una moda. Sí. Antonia, para un comerciante tiene que ser bastante complicado sostener su comercio con prendas de calidad y caras. O sea, es mucho más fácil para, bueno, pues eso, darle salida hoy en día a las cosas baratas, aunque sean de usar y tirar, que las cosas que cuestan dinero. Pero, ¿por qué? Pues porque antes, antes, claro, los que estamos en esta mesa, como ya tenemos una edad, pues tenemos experiencias ya del antes, ¿no? De antiguamente, podemos hablar de antiguamente. Y entonces, pues yo recuerdo que en las familias no se compraba a todas horas. Se compraba al inicio del invierno y al inicio del verano. Correcto. Y en base a la economía de la casa. Y a los niños se les hablaba y se les mentalizaba. Mira, hijo, nosotros, o hay una crisis, porque hemos pasado por varias crisis, y algunos por crisis importantes, que dejaban la familia temblando. Y con tener para comer era suficiente. Entonces, ni se te ocurría pedir nada. Nada. Y en las familias donde había varios hijos, y eso alguna, si alguien nos está escuchando, que tenga, por ejemplo, cuatro hijos o cinco, esa persona seguro que con comprarle al mayor ya hace bastante. Pero a esos niños les estamos enseñando a tener esa conciencia de la responsabilidad y de la solidaridad también. O sea, que es que vamos a aprovechar un poco, como siempre, los momentos. Porque los economistas lo que buscan es ganar, ganar y ganar, y generar, generar, generar. Y ya está. Y ya está. Entonces, luego, todos los intermediarios, pues claro, vosotros os encontráis con cómo yo comercializo, con qué, de qué manera, si yo me posiciono ante la vida y ante la sociedad con ética, a ver luego cómo lo tengo de fácil o no para comer. Antonia, 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 a ver qué tiene que decir a lo que acabo de decir, si tiene que decir algo. Es que, si es que yo lo reconozco, que es que eso es así. Es que, no sé qué te voy a contestar. Además, te hemos pillado, aquí te pillo, aquí te mato. No, ya, pero es que, es que verdad, es que eso es así. Antonia, soy Antonio. Antonio, ¿tú consideras que es importante que tú que estás cada día en tu tienda vendiendo los productos que tienes, crees que es importante, en principio, que tú estés responsabilizada de la importancia que tienes, tratar de orientar a los compradores o a las compradoras que entren a tu tienda, y en vez de tratar de venderles, porque tú estás para vender, en vez de tratar de venderles ropa barata, que después no les va a durar, que después van a ir a los vertidos o van a ir a los desiertos, orientarlo para que cambien un poco esa mentalidad de usar y tirar, y dirigirlo hacia un consumo más serio, en el que mande más la calidad que la cantidad. Es decir, en vez de comprarme tres camisetas malas, baratas, cómprame una y te va a durar. ¿Crees que es importante tu papel? Ese papel mío es súper importante porque tengo que crearle la conciencia de que ese artículo tiene la calidad que corresponde. Eso, cada vez que abro mi puerta, tengo que lucharlo el día a día. Y yo tengo que concienciar a la gente que lo que yo le estoy vendiendo es un artículo que tiene su calidad. Y la que ya lo va utilizando, vuelve porque sabe que le he vendido esa calidad. Y eso vamos el día a día. Y hay gente que es verdad que no le importa gastarse un poco más porque me dicen, ese artículo me ha salido tan bueno que no me importa gastarme un poco más porque en puestos de tener cinco tengo dos, pero dos piezas, bueno. Muy bien, Antonia, creo que ese es el camino. Muchas gracias, Antonia. A vosotros, Dios. Antonia, muchísimas gracias por tu intervención. Muchas gracias a vosotros. En el futuro probablemente volvamos a contactar contigo. Vale, vale, pues nada, y que vengáis a comprarme. Muy bien dicho, muy bien dicho. Venden ropa de mujer, pero también tienes de hombre. ¿Algún detalle? Exactamente, también tenemos pareja. ¿Algún detalle? Venga, un saludo, Antonia. Muchísimas gracias, Antonia. A mí me gustaría, siguiendo en el mismo polo, en el mismo, pero me gustaría darle un jirico al consumo irresponsable o al consumo responsable. Hay un dato de la FAO, por lo tanto, muy fiable. Mueren de hambre 16.000 niños al día en el mundo. 6 millones cada año de niños muertos solo por hambre. Se ha calculado que solo con los desperdicios de los restaurantes de Tokio, París y Los Ángeles, nada más. Comerían todos y no morirían. Y siento que, en decir esto, pero se ha calculado también la propia FAO. Lo que en estos 15 días de Navidad se desperdicia en el mundo y se salvarían los de los 6 millones de un año más 6 millones del año siguiente. Son números matemáticos de los que tú sabes y entiendes y comprendes. Y esto no sé cómo calificarlo. Y esto es de todo lo que compramos para luego tirar a la basura sin consumir. Eso lo hacemos todos en mayor o en menor medida. Mira, este año la feria de muestras de aquí de Torre Pacheco organizó una de las ferias de muestras que ha organizado. Era de venta de artículos de segunda mano de las personas del pueblo. O sea, de quien quisiera podía alquilar un puesto y vender su ropa o sus accesorios que estuvieran en buen estado. Eso es ya un pasito. No estaría mal que dentro de los planes de los municipios se tomara en cuenta todo esto y se hicieran esas pequeñas microempresas para reciclar nuestra basura. Quiero decir, mientras los productores sigan utilizando microplásticos que espero que algún día... Es que a mí soy de las que me indigno fácilmente cuando oigo, cuando escucho... Echar la responsabilidad al consumidor del reciclaje... Y yo pienso, bueno, dejad de producir plásticos. Reconvertid las empresas que producen plásticos, lo digo por no perder puestos de trabajo, ¿no? Reconvertidos, vamos a dar marcha atrás. Vamos a dejar de hablar de que nos estamos cargando el planeta, ¿vale? Vamos a dejar de hablar de eso. Vamos a dejar de meter miedo a las personas de que... Porque nosotros mismos hemos empezado diciendo unas cosas que la gente tendrá los pelos de punta. ¿A poco que de verdad estén tomando conciencia de todo esto? Quien no lo haya oído antes, que seguro que el que más, el que menos lo habrá oído, ¿no? Pero es que es cierto que hay que hablar de ello y es cierto que hay que saberlo y hay que conocerlo, ¿no? Pero, ¿qué puede hacer la persona de a pie? ¿No? Bueno, pues en primer lugar, eso. Tener claro cuál es mi posición en la vida. Tener claro qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, elegir, elegir. Y si puedo, seleccionar. Porque lo mismo que hemos hablado de una gran empresa de aquí, de España, que produce sus cosas en países de gente muy pobre, a quienes les paga muy poco por productos que vende a un precio caro. Y que además se estropean enseguida y acaban en esos vertederos, generando, por tanto, podredumbre y contaminación, pues también hay otras empresas en nuestro propio país que venden ropa a un precio intermedio, que una familia, igual, pues muy pobre, pues igual no puede, ¿vale? Pero es una empresa española que es radicada aquí, con filiales también ya fuera porque vende fuera, porque tal, pero es eco-responsable, además lo certifica. Y hay productos que produce que también son reciclados. Entonces, cuando compremos, una de las cosas que podemos hacer, si de verdad queremos vivir con responsabilidad, pues igual es elegir y decir, no me voy a lanzar a consumir en cualquier sitio cualquier cosa por tener ropa. Entonces, unas cuantas preguntas y dejo que sigáis vosotros. De tú a tú, a quien me escucha. ¿Te has parado a pensar si compras por necesidad o si compras porque tienes dinero suficiente como para comprar sin necesidad? ¿Dirías que eres un consumidor compulsivo que se deja llevar por los caprichos o eres un consumidor responsable que compra solo lo que necesita? Y hablando de necesitar, ¿de verdad crees que todo lo que compras lo necesitas? Si abres tu armario ropero, ¿cuánta ropa de la que hay, de la que tienes en tu ropero, cuánta de esa ropa hace años que no te pones? Es decir, cuando vayas de nuevo a comprar, ¿vas a ir a comprar solo lo que necesitas? ¿Vas a revisar primero tu armario y vas a ver si lo tienes allí? Por ejemplo. Yo diría solo un añadido a eso, pero en lo de los alimentos que he señalado antes. No compres más en el súper para luego dar al del banco de alimentos que está pidiendo foro. No, da de lo tuyo. Da de lo que has comprado para tu consumo. Colaborarás con ello y no tirarás a la basura. Sí, yo quiero añadir a las preguntas a las preguntas que María José ha formulado de una manera clara y concreta. Creo que podemos hacer, creo que podemos hacer muchas cosas. Ella apelaba a la responsabilidad antes de comprar, a la compra impulsiva o compulsiva. Yo quisiera comentar para añadir que sí que podemos hacer, podemos hacer muchas cosas. Si verdaderamente tomamos conciencia, podemos hacer muchas cosas. Hay una regla que se llama de las tres R. Reduce, reutiliza, recicla. Eso, dicho así, de esta manera, todo de un tirón, pues, bueno, pues puede sembrar un poco de dudas, decir, bueno, y Antonio, ¿qué quiere decir con reduce, reutiliza, recicla? Entonces, abundamos un poco, abundo un poco en ello. Reduce tiene que ver con lo que decía María José y digo yo también, que antes de comprar una prenda, paremos, hagamos una pausa y verdaderamente decidamos si merece la pena comprarla, si es necesario o no es necesario. Podemos hacer también a la hora de comprar en el supermercado o en cualquier tienda, en vez de comprar seis botellas pequeñas de agua, comprar dos botellas grandes. Podemos también reutilizar la ropa. Podemos, pequeños electrodomésticos que tenemos, podemos donarlos o venderlos. Libros que ya hemos leído o que hemos releído, podemos donarlos o revenderlos. Y de esa manera estamos generando, y sobre todo, primero estamos generando ingresos en nuestras cuentas, porque no nos gastamos nada. E incluso podemos recibir parte de ese dinero si es que lo vendemos y se puede vender. Y después, sobre todo, estaremos evitando la destrucción, como decimos, de nuestro planeta, porque evitaremos que se inviertan nuevas cantidades verdaderamente disparatadas para producir esos productos y después evitaremos los daños medioambientales que produce la eliminación de esos productos cuando los tiramos a la basura. Después, el reciclaje. El reciclaje ya depende más de otras personas que de nosotros, porque ya son ellas las que verdaderamente tienen el medio y posibilidades para poder efectuar ese reciclaje. Y ese reciclaje, las empresas, desgraciadamente, salvo muy contadas excepciones, prácticamente no lo utilizan. Por ejemplo, en el ámbito de la industria textil, solamente un 1% de las prendas que se eliminan se reciclan en materias nuevas para nuevas prendas. O sea, solamente un 1%. Pues mira, al final resulta que yo no había hecho los deberes y yo había buscado para el colofón de este programa precisamente hablar del consumo responsable. Y sin que yo diga nada, al final vosotros mismos había empezado con una tesis que es la cultura de luchar y tirar para llegar a la antítesis de esa tesis que es el consumo responsable. Que es la misma tesis. Que es la otra cara de la moneda, como bien decía Miguel el otro día. La otra cara de la moneda. Que, efectivamente, habla de consciencia, el consumo responsable. Es decir, ser consciente de aquello que vas a comprar. Es decir, que vas a consumir menos. Y a la vez, lo que vas a consumir va a ser lo más sostenible y solidario posible. ¿De acuerdo? Y que, básicamente, tiene una serie de características que yo solamente voy a poner los enunciados. Y después ya se le puede poner el contenido. Que es la compra responsable, el consumo responsable, que es un hecho consciente, como bien ha dicho María José, que es crítico, que es ético, que es ecológico, que es saludable, que es sostenible, que es solidario, que es socialmente justo y que tiene poder de transformación social. ¿De acuerdo? Eso es el consumo responsable. A eso le podemos poner. Esos son los enunciados. Las bolas de Navidad. Exactamente. Del árbol. Y ahí es a donde tenemos que llegar. Cierto. Porque frente al consumo de masas, frente al... Es el consumo responsable. Porque eso va a redundar en beneficio de todo. Frente al otro, que lo único que hace es perjudicarnos a todos. A los creadores de esos productos que te hacen pensar que son necesarios cuando realmente no lo son. No lo son. Porque lo único que depende es para un utilitarismo de un momento determinado. Sí. ¿De acuerdo? Efectivamente. Yo iba a terminar con las tres R, que ahora por lo visto se le han metido más R. Las tres R que ha dicho Antonio, pero hay más R. ¿De acuerdo? Y efectivamente, pues... ¿Vosotros qué pensáis del consumo responsable? Pues que la responsable es la cuarta R. ¿Cuál es? La cuarta R. Pero lo que ha dicho Antonio de reduce, reutiliza, recicla, no es ni más ni menos, los que tenemos ya a cierta edad y nos hemos criado en sociedades pequeñas, en pueblos pequeños, no es ni más ni menos que el fusil de la auténtica, verdadera y genuina economía circular. No esto que nos venden ahora que es mentira. No es mentira. La genuina economía circular era que en un pueblo, pues, oye, uno compraba la ropa para su familia estrictamente que iba a necesitar, que podía reutilizar a hermanos más chicos y tal. Si no en la familia estaba la abuela que sabía hacerlo, había gente que se ganaba la vida trabajando en la reutilización de la ropa. Y que cuando se rompía una plancha o un calentador o un no sé qué de lo que había entonces, había un taller de un señor que arreglaba todas esas cositas y mantenía a su familia de eso. Y el zapatero remendón que había en todos los pueblos. Y el zapatero remendón y los sastres y los desastres. O sea, vamos a ver, la economía circular auténtica, la original, la primitiva, la de siempre, reúne las tres R. Ese. Sí, pero como han... Y no desecha nada. Pero como han cambiado el paradigma social, pues entonces ahora ya ni siquiera en los pequeños pueblos se puede vivir de una manera sostenible. De hecho, antes se hablaba mucho de sostenibilidad en los grandes foros internacionales y ahora es una palabra que prácticamente ha desaparecido del lenguaje de los políticos y de los grandes foros de debate. La palabra sostenibilidad porque eso implica permitir ciertas formas de vida que eran respetuosas con el medio ambiente con ese entorno del que tenemos que ser conscientes. Y ahora eso no conviene económicamente para la idea, para el tipo de sociedad que ahora mismo se ha creado. Esa sociedad sobre la que tenemos que reflexionar porque es una sociedad que está muy lejos de ser la sociedad ideal que si nos paramos a pensar todos en la que nos gustaría vivir. ¿Vale? Uno se para a pensar a ver si es eso y lo de reciclar antes también se hacía muchísimo porque todas las sobras de la comida se le echaban a los animales porque además como no había plásticos nadie llevaba bolsas de plástico nada venía envasado en plásticos todo venía en cristal o a granel y se sacaba tu propia botella para que te la rellenaran y envases retornables envases retornables que cuando los llevabas a la tienda te pagaban el precio que valía tú pagabas por llevarte el botellín de cerveza y cuando lo devolvías te devolvían el dinero sí señor sí señor y así no estabas continuamente produciendo gastando energía eléctrica para hacer una botella de vidrio que después vas a tirar ni consumiendo cerveza además y estábamos haciendo conscientes a los niños en las familias a tus hijos les estábamos haciendo conscientes porque además a veces se les daban a ellos esos envases y se decía venga si los llevas a la tienda lo que te den lo echas a la hucha ¿vale? por ejemplo ¿no? sí yo quería decir un par de cosillas una naturalmente la economía el mundo empresarial está por los beneficios y a mí me llama mucho la atención cuando se habla de obsolescencia programada ya sabemos lo que o sea hemos llegado al punto de que se nos rompe un pequeño electrodoméstico una chaqueta o grande una camisa y ya no se repara ¿para qué lo voy a reparar? si es más barato comprar uno nuevo claro pero es que es el problema que hay uno claro es que es verdad pero con todos los problemas que quiere fabricar fabricar uno nuevo tiene que venir el técnico de fuera te cobra 100 euros por el desplazamiento más la mano de obra más las piezas y cuando te vienes a dar cuenta si compras una lavadora por 400 euros y me cuesta repararla a 300 y la otra cosilla que yo quería decir que es más local y este programa principalmente su ámbito de alcance es local yo hay veces bueno con las nuevas tecnologías mi hijo lo está viendo en donde está a 3.000 kilómetros ya tiene el ejemplo no pero me refería que Radio Torropacheco es Radio Torropacheco entonces yo ahí hay un detalle que me llama la atención y es tan sencillo como es cuando le tengo que cambiar las tapas a mis zapatos por no comprarme unos nuevos entonces voy al zapatero y en un municipio como Torropacheco solamente que yo conozca hay un zapatero entonces yo lo comento porque es una grandísima persona y cuando requiero o necesito de su servicio le digo bueno y cuando te jubiles ¿qué? nada no tiene continuidad entonces cada uno respondámonos a esa pregunta pero luego alguien entonces no tengo trabajo en el dilema todos los oficios artesanos están desaparecidos pero bueno me dan ayuda ¿a qué quiero ser zapatero? que cuando haya que darle un punto a mi zapato o al zapato de cualquiera de vosotros pues tendrás que ir a comprarte otro uno nuevo más energía primero más basura o desplazarte a otro sitio donde haya pero claro es que lo uno produce lo otro cultura de usar y tirar y luego produce que no haya zapateros ¿tú crees que la gente no querría vivir dignamente con un oficio como eso? pues claro que sí pero ¿qué es lo que pasa? que ellos no quieren no es que ellos no quieran es que ellos no pueden no pueden porque nosotros tiramos los zapateros no no pero sí él vive de eso y no le falta trabajo porque todavía afortunadamente somos muchas personas las que pero en un pueblo con 40 mil habitantes los zapatos los bolsos un zapatero pero viene gente de todas partes que no es peyorativo cuando yo digo zapatero remendón no se ha llamado así siempre es un oficio maravilloso puedo dar fe que un es un manita es un gran oficio preguntarle a un relojero de los que ha cerrado cuántos relojes repara mira que vivir y cuántos reparaba vivir conscientemente está claro que es muy difícil hoy en día porque además tenemos el marketing el trabajo del marketing la porque hablábamos del consumismo este a veces compulsivo pero es que lo tienen todo súper estudiado todo estudiadísimo existe el neuromarketing me parece entonces tiene está muy estudiada la neurología humana y entonces los puntos calientes exactamente hay un núcleo que se llama el núcleo de acumbia acumbens que me lo he apuntado porque yo si no no me acuerdo seguro acumbens que está por ahí dentro y ese núcleo ahí en el cerebro pues lo llaman también el botón de compra el botón de compra eso lo entiende todo el mundo parece ser que cuando se activa sintetiza dopamina la dopamina que es tan importante para sentirse bien entonces por eso hay muchas veces que cuando una persona tiene una depresión o está de bajón se va de tiendas y compras aunque no necesites el marketing además tiene palabras mágicas mágicas que implican que bueno pues que comprar de la manera que sea pues es como una recompensa que tú te lo mereces hombre claro y lo emocional manejan mucho lo emocional también autopremio vamos a hacer un una pequeña pausa ¿eh? sí pero es pausa o final no es o ya cortamos definitivamente lo dejamos aquí se nos han quedado cosas en el tintero porque yo quería hacer una serie de consejos y recomendaciones que no podemos pero como este programa parece ser que da para más no vamos a hacer el final cada uno que diga exactamente hacemos el recorrido el recorrido vale pues empezar mi reflexión final que creo que es coherente con todo lo que he estado comentando es que la cultura de usar y tirar está destruyendo el planeta así totalmente totalmente convencido entonces a partir de ahí como como consumidor como ciudadano ¿qué puedo hacer yo? es una pregunta que me planteo y me la planteo en primera persona pues y lo que yo puedo hacer es reflexionar de que yo individualmente individualmente verdaderamente que el problema de la contaminación planetaria no lo puedo resolver pero lo que sí puedo hacer es con mi hábito diario evitar su destrucción y son pequeños ejemplos en algún momento yo hablaba de de reducir el consumo pero por ejemplo cuando vamos al supermercado yo que es lo que hago y creo que contribuyo a la no destrucción del planeta por sistema me niego a llevarme una bolsa del supermercado de la panadería de la tienda etcétera etcétera con esa medida vas con tu bolsa yo creo yo voy con mi bolsa por el pan y voy con mi bolsa y al supermercado entonces creo que con esos pequeños hábitos con el hábito de no consumir de no comprar pantalones por comprar pantalones camisetas por comprar camisetas es preferible más calidad menos cantidad nos viene bien al bolsillo y además nos beneficia al medio ambiente a evitar la destrucción del planeta bien no yo voy a ser super breve ¿eh? hay un un dicho la verdad que tiene muchos años es muy antiguo que dice siempre hay suficiente para quien comparte yo he elaborado su contrapunto ¿eh? ¿por qué? porque es nuestro gran pecado nunca hay suficiente para el que tira a la basura y con eso apañarse María José bueno estabas haciendo tu reflexión si va a hacer el colofón si no es que vamos estoy totalmente de acuerdo con esto que ha dicho Antonio sobre lo que yo puedo hacer que ese es el colofón ¿qué puedo hacer yo como individuo? pues pensar antes de actuar decidir qué huella quiero yo dejar en el planeta de qué manera quiero yo contribuir a que esto sea mejor porque además estaré generando pues una ética una postura ética responsable y buena solidaria porque no estoy sola en el planeta o sea y porque mi postura y esa misión que yo creo que tengo en la vida no es la de la de mientras a mí me vaya bien es suficiente ¿no? entonces el gran productor lo que quiere es enriquecerse yo que no soy productora soy consumidora pues tendré que hacer todo lo posible por en lugar de consumir mirar las etiquetas por ejemplo es una de las cosas que yo recomiendo mirar las etiquetas y ver de qué está hecha esa esa prenda y en el momento que vea que son productos sintéticos pues por mucho que me guste la dejo y busco pues cosas como lino algodón lana cosas de materias primas básicas eso es nada más pues yo voy a terminar que va a ser poco menos que un resumen compendió lo que habéis dicho todo que es una serie de consejos y recomendaciones para un consumo responsable como son la primera huir del consumir por consumir y de la cultura del usar y tirar primer punto segundo hacer un un consumo responsable en los supermercados y comercios de proximidad consumiendo productos frescos poco procesados productos locales y huir de los productos que tengan embalajes excesivos elegir lo que tú has dicho de la etiqueta elegir productos con etiqueta de eficiencia energética A que son las que menos consumen y los que menos impacto tienen sobre la naturaleza ahorrar energía utilizando todos aquellos medios que están a nuestro alcance apagar las luces innecesarias los aparatos electrodomésticos que no queremos utilizar bombillas de bajo consumo colocar placas térmicas para la calefacción y para el agua caliente y otra cosa muy importante y yo soy el primero en torno me aculpa y es revisar el aislamiento térmico de las casas y cuando hablamos de térmico no solamente aquí es más para el calor que para el frío porque realmente aquí no hace mucho frío otra cosa muy importante hacer un uso racional del agua ese agua que pensamos que es un bien eterno que de hecho ahora estamos viendo que lleva nueve meses sin caer una gota de agua que no tenemos recursos de agua tenemos que tener las instalaciones de las casas bien en condiciones que no haya pérdidas de agua porque todo ese agua es decir es el agua es cierto el agua es vida y la carencia de agua es la muerte segundo es cuestión de salud bueno segundo no continuamos es cuestión de salud caminar frente al uso del coche vivimos en un pueblo que podemos salvo que estemos impedidos físicamente podemos recorrérnoslo de pe a pa en 15 minutos andando y aquí muchas veces hasta para ir a comprar al supermercado que está a 300 metros sacamos el coche ¿de acuerdo? conducir cuando conduzcamos porque tengamos necesidad de conducir de forma eficiente es decir nada de acelerones y frenazos llevar marchas largas en fin en la medida de lo posible emplear una cosa que aquí no la podemos utilizar porque no hay lo que se llama la banca ética la banca ética que parte de los beneficios que tiene son para fines sociales para ayudar a gente necesitada hay nombres de bancos que no voy a nombrar ¿y por qué no? el que lo sea se lo merece el que sea ético merece propaganda voy a decir dos pues dilos Triodos y Evobank muy bien que parte de sus beneficios los reutilizan comprar productos de comercio justo donde sabes que las ganancias van a hacer que esa gente pueda vivir con los productos que está produciendo ese café de comercio justo que estamos viendo que es un poco más caro pero sí que es verdad que le estás ayudando a vivir y luego las tres R lo que tú has dicho antes reutilizar reducir y reciclar eso como consejo y con eso yo pongo punto final a esta que no tendría fin si seguimos solamente solamente he reducido lo he dejado los titulares lo he dejado los titulares y nada y darle las gracias a los escuchantes a todos los escuchantes y oyentes tanto en directo como en diferido que han sido capaces de aguantarnos un día más y que paséis una responsable en Navidad de consumo de consumo buenas noches una buena Saturnales ¡Gracias!